La muerte de la escuela 414 Manovido del Grano La muerte de la escuela 414 Manovido del Grano La muerte de la escuela 414 Manovido del Grano La muerte de la escuela 414 Manovido del Grano La muerte de la escuela 414 Manovido del Grano La muerte de la escuela 414 Manovido del Grano La muerte de la escuela 414 Manovido del Grano y que no se pueden romper los derechos humanos, no nos pueden quitar la libertad de expresión y que podemos manifestar porque nosotros sabemos muy bien lo que va ocurriendo. Esto no es una política objetiva, esto no es una política partidaria. Pero acá acabamos de demostrar que los lápices siguen escribiendo, que en 1976 lo que hicieron ellos nos fue en vano. Nosotros demostramos que seguimos luchando por la escuela pública. Nosotros íbamos a las reuniones de directivos y escuchábamos tenemos que recortar esto, tenemos que cancelar esto, vamos a tener que dejar de hacer esto. Y decían, vamos a intentar ayudar al centro, pero no podemos hacer mucho. Así que vamos a intentar hacer lo que podamos. Y surgió ese tema de decir, bueno, vamos a armar el carro de la muerte en la escuela pública para ayudar a nuestros profesores. Y empezaron a llorar un montón de reclamos diciendo que esto es política partidaria, que esto lo estamos haciendo por un partido, que nos están metiendo esa ideología en la escuela. Hay cosas que te ponen la piel de gallina de esto, ¿eh? Bueno.